Presiento que están aquí ¿Estás listo o no? Nada, otro punto muerto Una trampa ¡Chacreador a la izquierda! ¡Otopa! ¡Es demasiado rápido! ¡Usa el escudo! ¡DETRAS DE TI, HERMANO! ¡Causa! Ya no quedan más. Esta búsqueda va a ser cada vez más peligrosa, ¿sabes? Pues sigamos adelante. ¿Volvemos con los lobos? ¿Qué hay aquí arriba? No percibo nada. No tiene que ver con las normas. Pero podría ser algo interesante de por sí. ¿Qué es ese puesto? He ampliado mi catálogo desde la última vez que hablamos. ¿Nos queda algo por hablar? Habría sido una pena dejárnoslo. No te lo vas a creer, Miguel. Este emblema es de Fiotorlun. ¿Fiotorlun, dices? De ahí es de donde procede Sigrid. Otra grúa. Parece que solo gira en la otra dirección. ¡Hermano, aléjate! Aquí se menciona un hechizo que hace dormir a los trolls y una reliquia mágica que hace las veces de contrahechizo. ¡Súper, no! ¿Qué? ¡Súper, no! ¡Súper, no! ¡Súper! ¿Este puesto es lo único que queda de Fyotorlu? Sigrun dijo que había crecido con esta gente antes de unirse a las Valkirias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿A qué cerradura pertenecerá esa llave? A ninguna. Está rota. Rota no. Está dividida en dos. Quizá encontremos la otra mitad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!